El equipo de Almirón va por un nuevo triunfo que le permita seguir en lo más alto de la tabla. Atlético Nacional va por un nuevo triunfo en la Liga Águila en casa para estirar su racha de invicto, en la fecha 11 recibirá en el Atanasio Girardota Atlético Huila. Liga Águila 2018 y, Fixtur, partidos y resultados en gol le damos a los aficionados verdolagas las opciones para seguir el encuentro por televisión o vía Internet. Televisión el partido que se disputará este miércoles 28 de marzo a partir de las 8 será emitido por Winsports en televisión de paga. Internet en la plataforma de Internet de Winsports se podrá ver el juego en una computadora, Smart, TV, Smartphones y Tablets. Las aplicaciones son compatibles para dispositivos Android y iOS. ¡Gracias!